Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Les voy a presentar al equipo. Estamos haciendo acople. Juan Manuel Rabaseda, que me acompaña. Tayu Piré, los estudiantes Agustín Gurbich y Camila Coatz. Bueno, les venimos a contar un poquito sobre la carrera. Vamos a hacer una presentación inicial y después pasamos a las preguntas, ¿les parece? Igualmente, si hay algo que no queda claro, me interrumpen. Muy bien, vamos a arrancar. La carrera, el título, cuál es el nombre exacto, es Licenciatura en Ciencias de la Computación. ¿Cómo nos denominamos nosotros? ¿Cómo nos conocen acá en la comunidad? Como LCC. ¿Está bien? Los LCC, las LCC, les LCC. Así es como van a ver que en la charla voy a seguir nombrando a la carrera y a la comunidad de la cual formamos parte. La carrera, como está ubicada dentro de la facultad, pertenece al Departamento de Ciencias de la Computación y a su vez está dentro de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. ¿Está bien? Junto con Física y Matemática. El Departamento de Ciencias de la Computación también tiene su nombre, el DCC. ¿Está bien? Así es como lo denominamos. ¿Quiénes son las autoridades en el DCC? El doctor Mauro Haskelioff, que es el director del departamento y el director de la carrera, el licenciado Federico Severino Gimper. ¿Está bien? Ellos delegaron a nosotros la actividad de difusión. Así que vamos a estar para hablar un poquito sobre la carrera. ¿Cuál es el objetivo de la carrera? ¿Qué es lo que se persigue para sus graduados? Muy bien. Formar grados universitarios que tengan un profundo conocimiento de los aspectos básicos de la informática y no solamente eso, sino de la parte de la técnica, de las tecnologías actualizadas para el desarrollo del software. ¿Está bien? Ese es el objetivo que perseguimos fundamentalmente. ¿Está? Pasamos a la siguiente. ¿Por qué estudiar Ciencias de la Computación? Ven, ahí hicimos un recorte de diferente en imágenes. Podemos ver dispositivos que tienen software, una computadora a través de su sistema operativo, un smartwatch, una heladera inteligente, un lavarropas inteligente, una máquina de cosechadora, dispositivos móviles, celulares, tablets, sistemas de transporte y de navegación en un auto, en un avión, dispositivos vinculados a la salud, tomógrafos, ¿está bien? En otro ejemplito, ahí también pusimos un cajero, más que nada también para hacer mención a los procesos de compras y de bancarización. Y luego tenemos otro gráfico en donde ya aparecen sistemas mucho más integrados, vinculados, por ejemplo, a lo que se conoce como ciudades inteligentes, donde todos esos pequeños sistemas comienzan, a integrarse, ¿está bien? En cada uno de ellos nosotros podemos delucidar que existe software, o que hay un software detrás que los hace funcionar, que los hace integrar, ¿está bien? Ese software, que en cada uno de ellos, no solamente están embebidos en los dispositivos físicos, que son los que vemos ahí principalmente, sino también en los procesos sociales. ¿Está bien? Nosotros tenemos, se realizan ahora, más que nada después de la pandemia, se intensificó mucho más, las compras, ¿sí? Las hacemos online, ¿está bien? Esas compras, en esos procesos, existe software. ¿No está bien? ¿Qué? ¿Querés preguntar algo? Ah, bien. Me corro un poquito, ahí está, perdón. Y, además de eso, en lo que se habla, se conoce como ciudad inteligente, también se integran, ¿sí? El software de los distintos autos, de los celulares. ¿Sabemos cuándo llega el colectivo, cuando andamos un mensajito en una aplicación? ¿Cómo está todo eso integrado? ¿Está bien? ¿Y qué necesita todo ese desarrollo? El software nos entretiene a través de los juegos, nos permite informarnos, nos permite comunicarnos, ¿está bien? Y ese software que hay que desarrollar y que se va a seguir necesitando, ¿está bien? Cada vez es más complejo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Qué presentamos acá como el desafío que existe? Por un lado, necesitamos que ese software, que va a estar integrado, ¿sí? Embebido en los procesos, en los dispositivos físicos, sea, básicamente, alguna de sus propiedades, correcto, que sea seguro, que sea eficiente. ¿Está bien? Entre muchas otras propiedades que queremos que tengan el software. Necesitamos, para que todo esto funcione y tenga esas propiedades y otras más, de ideas nuevas, para problemas que van a surgir nuevos, de tecnologías nuevas que van a aparecer, de desafíos que ni siquiera conocemos ahora y que vendrán de aquí en el futuro. Y necesitamos ideas mejores para problemas viejos. ¿Está bien? Básicamente, en la carrera se van a ver atravesados por la necesidad constante y ya como profesionales de innovar. En los ejemplos que vemos ahí, que les puse un resumen de los tantos que hay, quizás son algunos de los más conocidos, son software que ha tenido problemas, ¿sí? Como, por ejemplo, el caso del Ariane 5, que es uno de los más conocidos, en donde se reutilizó en ese cohete de lanzamiento de satélites geoestacionarios, se reutilizó el software del Ariane 4 cuando salió el cohete del Ariane 5, explotó a los 36 segundos, ¿sí? El software del Ariane 4 tenía errores que no habían saltado en ese momento, pero cuando se reutilizó en este otro nuevo cohete, saltó, se perdió un montón de dinero, se pueden imaginar, no solamente en los dispositivos físicos como el cohete y los satélites que se iban a lanzar, sino todo el dinero que se había invertido en la realización de ese software. El otro sistema que ven ahí es la imagen donde dice Post Office, ese es el sistema Horizont de Inglaterra, es un sistema postal que durante 20 años recibió más de 500 denuncias de los empleados, tenía errores en el cálculo de los envíos, ¿sí? Mucha gente fue presa, etcétera, hasta que se determinó, se culpaba siempre a los empleados que se robaban el dinero de los costos del envío, lo que se recibía y el problema estaba en el software. Y en el otro caso que vemos ahí, pretende en esa imagen, mostrar otras de las necesidades que tenemos en el software que se va a desarrollar, vinculado a la votación electrónica y a la integridad y la seguridad de los datos. También que los sistemas no sean corrompibles, que se resguarde la integridad y la confidencialidad de la información. Pasamos a la siguiente. ¿Qué nos va a proveer la LCC para este pequeño resumen que les mostré para poder construir esos sistemas, desarrollar ese software, analizar ese software, ¿está bien? Según la postura o la posición que cada uno va a tener dentro de la vida profesional como LCC. Vamos a ver un poquito algunas de las materias y áreas de la carrera. Tenemos en la parte de la matemática, el análisis matemático 1 y 2, las álgebras 1 y 2, análisis álgebra lineal, complementos de matemática, probabilidad de estadística y matemática distreta. También estas áreas que están vinculadas a las matemáticas nos van a ayudar con nuestro poder de análisis, la posibilidad de modelizar, ¿está bien? Y de procesar la información. Pasamos a la otra área, la parte de los fundamentos. Tenemos a lógica, lenguajes formales y computabilidad, métodos numéricos, inteligencia artificial, ingeniería de software 1 y 2. Este es el área de fundamentos. Ahora te respondo, ¿sí? En esta área de fundamento encontramos materias que nos van a ayudar a poder reazonar, a poder modelizar, a poder entender qué es lo que se va a poder computar y qué es lo que no se va a poder computar. ¿Está bien qué problemas existen? La inteligencia artificial, los métodos numéricos para simulación, la ingeniería de software para especificación y diseño del software, etcétera. ¿Está bien? Decime. Bueno, eso después lo charlamos. Existe una carrera, sí, en la ingeniería en sistemas, algo así, me decís. Los títulos a veces son bastante amplios, diferentes, pero por ahí hay carreras que, digamos, dentro de todo lo que la informática abarca, cubren las mismas áreas. ¿Está bien? Después te cuento, si querés, sobre ingeniería de software. Pasamos a la siguiente. En el área de programación, tenemos programación 1 y 2, eso es en primer año, después les voy contando algunas de las primeras que van a ver, estructuras de datos y algoritmos 1 y 2, eso está en segundo y tercero, fundamentos del lenguaje de programación, eso lo ven en tercero también, compiladores e intérpretes en quinto, programación concurrente y paralela, eso también en tercero. Toda esa área de programación, recuerden también que hay algo que quizás pase de alto rápido antes, pero las ciencias de la computación no es únicamente programación, está bien, como uno para poder estar a la altura de los desafíos del software, no necesita únicamente saber programar, sino que necesitan tener un conocimiento mucho más amplio de los problemas, está bien, de la resolución de, mediante software que se les va a dar a las necesidades sociales que existan. ¿Está bien? Pasamos a la siguiente, los sistemas de base, tenemos arquitectura del computador, sistemas operativos, bases de datos, comunicaciones y seguridad. Todas esas materias están, bueno, arquitectura del computador está en segundo, tercero, cuarto y quinto año. ¿Está bien? Ya se van haciendo materias más específicas. Las matemáticas están en primer año, que son de formación, y junto con las disciplinares de programación. Y optativas. ¿Está bien? Una vez que llegamos a quinto año, tenemos un, esto va variando con el paso del tiempo, algunas permanecen, una serie de materias optativas, está bien, que también nos van, nos permiten conocer especificidades de la vida profesional. Por ejemplo, minería de datos, aprendizaje automatizado, programación genérica, procesamiento de imágenes, simulación de sistemas, verificación formal de programas, emprendedorismo, para aquellos que quieran, por ejemplo, esta se dicta con otras carreras, emprender su empresa de desarrollo de software, y robótica móvil, que después el profe va a charlar también con ustedes. ¿Bien? Vamos a pasar a la siguiente. Sobre el plan, ¿no está? Hicimos un pantallazo de las materias. La carrera tiene una duración de cinco años, está dividida en diez cuatrimestres. ¿Está bien? Todas las materias son cuatrimestrales. 28 materias obligatorias, tres optativas, sobre esa lista que nombré. Hay una práctica profesional que llamamos pasantía, ¿no está bien? Que se desarrolla en una empresa o se puede desarrollar también dentro de un grupo de investigadores. Ante una necesidad que haya de desarrollar o complementar o extender algún software. Tenemos también un examen de suficiencia de inglés, ¿no está bien? Ustedes pueden cursar inglés acá dentro de la facultad. O si ya han estudiado inglés y tienen rendido, un examen que después las profes de inglés en su momento les dirán. Pueden cubrir esa materia. Y por último tenemos una tesina que es una tesis de grado. También eso se desarrolla con un director, un codirector local o puede haber un convenio con otra universidad nacional o internacional. ¿Sí? El título. ¿Cuál es el título que se obtiene? El título es el de licenciado en ciencias de la computación o licenciado en ciencias de la computación. Tenemos un título una vez cumplido los cinco años, rendida todas las materias, presentada la tesina. Y luego tenemos en el medio hay un título intermedio que es el bachillero universitario en ciencias exactas. Para lograr ese título intermedio se pide primer año, segundo año completo y ciertas materias de tercer año. Está bien que cumplir una carga horaria, más o menos se alcanza a ese nivel. Muy bien. Los turnos de cursado. Primero y segundo año es a la mañana. Está bien a partir de segundo año. A partir de tercer año es a la tarde. Está bien. El lugar se cursa acá, en la Facultad de Ingeniería principalmente. Hay algunas materias optativas específicas que se cursan en la Siberia. Eso ya en quinto año, pero mayoritariamente se cursa acá. La modalidad es presencial. Hay algunas materias que ofrecen algunas clases con modalidad virtual. Eso es lo que nos quedó de la pandemia, pero en general las materias se dictan todas presenciales. Hay becas para estudiar. Las becas propias que tenemos a través del Ministerio de Educación, las Progresar. Pero después hay becas que salen específicas porque es un área de interés de desarrollo de la nación. Por lo tanto, se pueden aplicar a más becas de las que usualmente pueden ver ustedes como publicidad. Por ejemplo, las becas del grano. Después tenemos, a su vez hay becas de la universidad, para el comedor, becas para fotocopia, becas para transporte, etc. Eso pueden también ir ahondando un poquito en la página de la universidad, que es lo que ustedes necesitan, en que se los pueda apoyar económicamente para continuar estudiando. Una vez al año, toda la comunidad de LCC nos juntamos en las jornadas de Ciencias de la Computación, más o menos a mediados, fines de octubre. Ahí nos reunimos durante tres días para poder contar un poco sobre los procesos de investigación que se están realizando. Se invitan a docentes de otras universidades. Nos cuentan, nos juntamos, charlamos un poco, nos vemos. En general, esto lo organizan los estudiantes. Se hace una actividad también para los graduados de quinto. Hay una fiesta y es un momento para la comunidad de LCC, muy importante, ya casi cerrando el año. Este año se realiza en el 24, 23, 24 de octubre, por ahí. Es abierta, pueden venir y ver un poquito qué es lo que se está haciendo en investigación y en trabajo. Tenemos varias empresas que nos auspician, cuentan también sobre qué están trabajando. Pueden acercarse y ver de qué se trata. También para aquellos que están acostumbrados a participar de competencias, hay un grupo que se dedica a entrenar y participar en lo que son las competencias de programación. En la carrera, en los últimos años, ha ido avanzando y tiene una buena experiencia. En el año 2012, si no me acuerdo bien la fecha, es que salieron campeones sudamericanos, el grupo de la facultad. Así que eso también es un área interdisciplinaria. Se trabaja en competencias con grupos que integran chicos de física y de matemática. La formación en todas las materias es teórica práctica. Ustedes, cada materia, además de impartir las clases de teoría y desarrollarla, muchas veces están todas amalgamadas, la práctica y la teoría. Se utilizan los laboratorios de la facultad. El laboratorio, tenemos uno propio del DCC. Después tenemos los laboratorios de uso común, como son los que llamamos del primer piso, en el segundo piso, del sistema de representación, de básica, etcétera, en donde trabajamos de manera práctica en todas las materias. Las pasantías que mencionaba antes se pueden hacer localmente, en empresas locales de desarrollo de software o empresas internacionales. Muchos chicos realizan su pasantía en el exterior. Intercambios. Existen intercambios con otras universidades. Dentro de los programas nacionales de intercambio podemos ir a hacer una materia, por ejemplo, optativa en la Facultad de Córdoba o en la Facultad de La Plata. ¿Está bien? Del mismo modo que pueden venir chicos de otras universidades a la Facultad de Ingeniería. Algunos años hemos tenido dos mexicanos también que han venido a cursar materias, por ejemplo, de Ingeniería de Software acá. Ese intercambio existe en programas hay de movilidad estudiantil. Se les da una beca y permanece en un cuatrimestre, por ejemplo, en la Universidad de Río Cuarto, cursando un semestre en la facultad donde se dicta la carrera. Muy bien. En la salida laboral, bueno, el área de informática es un área de vacancia. Sí, decimos siempre que es desocupación cero. ¿Está bien? Hay mucha salida laboral. Se puede trabajar a distancia. La licenciatura en ciencias de la computación, pueden chequearlo y les dejo un link. Es una de las carreras mejores pagas dentro de la gama de todas las carreras de informática que hay. La formación que ustedes reciben, yo ahí les puse algunos nombres simplemente porque las denominaciones cambian, pero pueden ubicarse en centros de cómputo y procesamiento de datos, consultores de sistemas, empresas de desarrollo de software, centros de investigación y formación académica, como docentes, etc. Está bien, el espectro es muy amplio laboralmente. Seguimos, hay algunas imágenes de empresas en donde estudiantes actualmente se encuentran trabajando o forman parte de los directorios. Algunas son locales, como DIP Agro, otras son internacionales, han ido a hacer sus pasantías, se han quedado trabajando ahí, muchos van a hacer sus pasantías y hacen sus tesinas en los mismos lugares en donde realizan las pasantías. Esa etapa final se realiza en conjunto, en general. Luego tenemos de la parte académica también, distintas universidades donde los estudiantes han trabajado sus tesinas con docentes de la Universidad de Córdoba, de Buenos Aires, de Quilmes, estudiantes que han ido y están trabajando actualmente en la Universidad de Chávez, en los institutos de desarrollo en INDEA e INRIA, en España y Francia, estudiantes que ya graduados o en sus trabajos de tesinas han desarrollado trabajos para el CIFASIS, para la municipalidad, para la provincia. Bueno, tenemos convenios con la Fundación Sadowski, en donde hacemos también formación para maestros de grado, etc. Bueno, cursillo de ingreso. Ya nos acercamos a la parte final. El curso de ingreso se dicta en la segunda etapa de los cursillos, es decir, en febrero. Es la única instancia en donde se dicta. Dura todo el mes, son cuatro clases. Está bien, el cursillo es introductorio, es motivacional. En esas cuatro clases, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, los temas son, al principio hacemos un pantallazo sobre la resolución de problemas. Está bien, técnicas para resolver problemas y para poder resolver mediante programas, darle una solución a esos problemas. Estructuras algorítmicas básicas, vamos a ver. Introducción a la lógica proposicional. Y también vamos a darles un pantallazo de la historia de la disciplina. Son cuatro clases. Esas cuatro clases, les contamos sobre cada una de estas áreas. Hacemos algunos ejercicios, está bien, sobre ellas. Y, como les dije antes, es motivacional y es introductorio. Muy bien. LCC, bueno, es una educación pública, es para todos, una carrera para chicas, para chicos, para toda la comunidad que quiera y tenga el interés de formarse en esa área. Y, por último, gracias por escucharme. Acá les dejo los contactos, el Departamento de Ciencias de la Computación, esa es la página. Ahí ustedes pueden encontrar las redes sociales, sí, seguirnos y ver un poquito de lo que hacemos. Y también les dejo un sitio, muchas veces las dudas están en torno a qué diferencia hay. Ya la vamos a responder la pregunta entre LCC, Ingeniería de Sistema, Análisis de Sistema, Técnico en Sistemas de Información, etcétera, etcétera. Esa es una página que está oficiada, bueno, por Fundación Sadovsky. Nos explica un poco todas las carreras que hay en informática, los distintos títulos, para qué habilitan, etcétera. Pueden ir a encontrar ahí y leer tranquilos después cada una de las especificidades de las diferentes carreras que hay en la Argentina. Bueno, ahí está. Gracias. Ahora le voy a pasar la palabra, acá vamos a charlar un poquito de la experiencia de cada uno, a Tayú Pire. Gracias, Natalia. Buenas, buenos días a todos y todas. Yo soy doctor en Ciencias de la Computación. Yo soy LCC de acá, de la casa, me recibí en el 2010. Y les voy a contar un poco mi experiencia, para saber cómo es el final del camino de ser LCC, digamos, y cómo continuar. Yo me recibí en el 2010, comencé en el 2004. Y en ese momento la carrera era muy chiquita. Y bueno, empezamos a... Generalmente somos una comunidad muy chica, todavía lo somos, y nos conocemos prácticamente todos. Y hice una pasantía como alumno en Francia, pensando que me gustaba inteligencia artificial, y me equivoqué. No me gustaba. Entonces, ahí retorné a Argentina, me terminé de recibir, y me fui a hacer una pasantía a Estados Unidos, a la empresa Airrobot, que es la que hace los robots Roomba. Porque yo sabía que iba por ahí, pero lo que yo había visto de inteligencia artificial, no me gustaba. No voy a entrar en detalles ahora, cualquier cosa después me preguntan. Y ahí ya me gustaba la cosa, porque yo trabajaba con robots reales, y trabajaba con la inteligencia artificial del robot. Ya era otro concepto, no era inteligencia artificial de manera genérica o general, donde se usan como otro tipo de conceptos, digamos. No quiero entrar en detalle para hacer la charla corta. Bueno, la cuestión es que ahí me gustó robótica, y el problema es que yo vuelvo acá a Argentina en el 2011, y veo que no hay robótica para hacer acá en Rosario, no había. Entonces, digo, bueno, si no hay, hay que crearlo. Entonces, lo quiero crear, y me dicen, no, no hay nadie que te forme en robótica, no hay nadie que sepa robótica para enseñarte acá. Me voy a Buenos Aires. Hago el doctorado en Buenos Aires. El doctorado es una carrera, después de tener título de licenciado en computación, me perfecciono, digamos, aprendo a investigar en robótica. ¿Está bien? Lo hago en Buenos Aires. Eso termino en el 2017, en ese transcurso de mi doctorado, digamos, me especializo en robótica, y realizo diferentes estancias de investigación durante mi doctorado, en España, República Checa, y demás. Entonces, luego vuelvo a Rosario con la promesa de hacer robótica, y de a poco ahora estamos con un grupo de robótica en el Instituto Cifacis, que es del CONICET, y también estoy dando clases acá como profesor en un tercer año, en sistemas operativos, y también, esto es una muy buena noticia, para creo todos los rosarinos y aledaños, que vamos a tener robótica móvil, una materia nueva, este año, ahora comienza la semana que viene, que es un paso que, bueno, yo no la pude hacer, pero bueno, ahora hay gente que la va a poder hacer. Entonces, es el crecimiento, y después, en 2017 yo vuelvo acá a hacer un postdoc, que es como una especie de trabajo como investigador, pero todavía no estoy en planta, digamos, y me voy, y ahí digo, bueno, voy a probar a la industria de nuevo, y me voy a trabajar en Inglaterra, una empresa donde estaban los mejores de robótica del mundo. ¿Está bien? Yo lo había leído durante todo mi doctorado de esa gente, leía trabajos de investigación de esa gente, y para mí eran como, no sé, es lo que ustedes decían, no sé, Spielberg en Jurassic Park, o lo que sea ahora, en el cine. Entonces, me voy a trabajar con ello, perfeccionarme más, aprender, y vuelvo acá a Argentina. Y tenía un proyecto de un robot, que tenemos todavía, el robot es malezador, estamos trabajando en robótica agrícola, haciendo que el robot navegue por el campo de manera autónoma, y vaya detectando maleza, y la vaya rociando con químico, nada más a la maleza. Y ahí usamos técnicas de deep learning, por ejemplo, para detectar la maleza a través de imágenes. Resolvemos todo lo que es la navegación autónoma del robot. Eso, como proyectos que estamos haciendo, y estaba haciendo en ese momento. Eso es 2018, 2019. Después me vuelvo a ir de nuevo, porque necesitaba plata, y me voy a España. Y trabajo durante dos años en España, trabajando en una empresa, ¿qué hacía la empresa yo? Era una empresa de realidad virtual, de los cascos de realidad virtual, de los juegos, el índex de Valve, no sé si conocen la empresa Valve, que hizo el Counter Strike, o bueno, ahora no conozco el Half Life, yo soy de vieja escuela, ¿está bien? Muchas cosas no las veo ahora. Bueno, trabajé para eso, porque era la misma idea, lo que yo resolvía en los robots, lo resolvía para el casco, ¿está bien? Que era básicamente localizar el casco, que tiene cámaras y una unidad inercial, una IMU, y permitía saber la localización del casco todo el tiempo. ¿Está bien? Eso lo hace el robot, el robot le ponemos cámaras, le ponemos una unidad inercial, que pide básicamente aceleración y velocidad angular, y esos son sensores que usa el robot. Lo mismo el casco, el casco lo tenemos nosotros, el robot hay que controlarlo, o sea, lo tenemos que hacer que se controle solo. Bien, después volví, y ya el plan era, ya entro ahí, me postulé para ser investigador, y bueno, lo soy por suerte, salió todo bien, y ahora sigo haciendo eso, y estoy dando clases acá, como profesor, y armando el grupo de robótica, y vamos a empezar la materia robótica. Esa es más o menos mi experiencia, no sé si cubrí más o menos las cosas, y después les cuento más, qué hacemos, qué más hice en detalle, pero sí, no quiero extenderme más, y después, después hacemos... Gracias, Tayu. Bueno, ahora va a hablar Camila. Hola, soy estudiante de tercer año, bueno, voy a empezar por el principio, que yo cuando ingresé, yo vengo del superior de comercio, cosa que no tiene nada que ver con la informática, y todo eso, y tal vez algunos pueden pensar que uno, tipo, se mete a algo que, yo no sabía nada de programación, tipo, nada, tipo, lenguajes, nada, y tenía miedo de que no pudiera avanzar, porque si uno pregunta la carrera, se sabe que es bastante compleja, y me di cuenta que no pasaba nada, porque con los cursillos que te dan, y da poco, cada uno se va nivelando, que eso está bueno, porque ya uno, ya estamos todos en el mismo nivel, entonces no pasa nada. Después que yo tuve mala suerte de entrar justo en la pandemia, tipo, yo entré en 2020, y pura pandemia apenas iniciaba, y ahora apenas en tercero, pude ingresar a ser presencial, entonces se puede notar bastante la diferencia, que lo bueno que encontré en esta carrera, es que hay mucho contacto de los profesores, porque no somos tantos, por ejemplo, en una materia somos 15, como mucho, y eso está bueno, porque es otra conexión, está bueno ahora que podés conectarte con los compañeros, porque antes vos, abrías las computadoras, estabas ahí, todas las materias, y no hablabas tanto con gente, no ibas a preguntar, che, me pasaba este ejercicio, o cosas así, entonces, como toda otra revista, está bueno, lo que quiero destacar es el apoyo que se tiene, que uno, por ejemplo, no sé, si necesita ayuda, necesita más material, eso es algo que los profesores siempre están dispuestos a ayudarte, eso es como que, como no somos tantos, o sea, es como que están más personalizados, y que está muy interesante escuchar las experiencias, realmente me gustó mucho escuchar al profe, que no sabía que había hecho tanto, yo lo tengo a él, como había dicho, en sistemas operativos, y es muy alentador escuchar todas las experiencias, y todo lo que está por venir de la carrera. Muchas gracias, Camila. Bueno, pasamos ahora a Agustín. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Agustín Gurbich, soy un estudiante de quinto año, yo ingresé a la carrera en 2018, hice primer y segundo año presencial, todo joya, fue bastante raro, entramos muchos chicos a la carrera, éramos ciento y pico creo, con niveles completamente disparejos, gente que sabía un montón de matemáticas, gente que sabía un montón de programación, yo que no sabía ninguna de las dos, pero, qué sé yo, nos sentamos, empezamos a estudiar, fuimos avanzando en las materias, fuimos esforzándonos cada vez un poquitito más, llega tercer año, arranca la pandemia, arranca el confinamiento, así que, hicimos tercer y cuarto año virtual, y ahora, bueno, estoy en quinto año, ya intentando cerrar de a poquito la carrera. qué sé yo, yo cuando entré a la facultad, no tenía idea qué quería hacer, yo en un principio iba a ser profesor de historia, nada que ver, pero conocí un par de docentes acá de la facultad, de la carrera, que me dijeron, vení a probar, vení a fijarte qué onda el LCC, por ahí está bueno, efectivamente está copadísimo, y creo que algo bastante importante para comentarles, que no tengan miedo de entrar, la matemática por ahí asusta un poco, son los primeros años nada más, después empiezan las cosas, si se quieren, un poco más divertidas, todos nos vamos a nivelar, tenemos los cursillos, llegamos a tercero y estamos todos igual de perdidos, no pasa nada, y algo bastante importante, me parece también mencionarles, es el hecho de la comunidad del LCC, toda la gente, todos los amigos que te haces, como dijo Camila, somos pocos, así que nos conocemos entre todos, y está bueno, sos un grupito de amigos, que te ayuda a avanzar, te avivar para adelante, uno de los chicos del LCC, por ejemplo, entró conmigo en primer año, y desde ese día hasta hoy, hicimos todos los trabajos prácticos juntos, ya estabas mirando, Santiago, no le gusta que lo mencione, pero Santi entró conmigo en primer año también, estábamos los dos más perdidos, y ahora en quinto, nos fuimos empujando los dos para ir avanzando, y acá estamos, así que nada, me parece importante arrancar, y no tener miedo a darle para adelante. Bueno. Muy bien, muchas gracias Agustín, bueno, ahora vamos a ir con las preguntas, ustedes pueden ir levantando las manos, nos van diciendo, esperemos que escuchamos, vamos a venir todos acá adelante, nos pueden decir, si quieren preguntar algo a los docentes, si quieren preguntarle algo a los estudiantes, nos vamos pasando el micrófono nosotros, bueno, acá, decime tu nombre, Gaspar, bien, bien, bueno, la carrera de ingeniería de software, así yo tal cual, no la conozco acá en Rosario, si te, digamos, puedo hacer mención a ingeniería en sistemas, que se dicta en la UTN, y otras carreras vinculadas a la informática, opciones que hay en nuestra ciudad, en la provincia. Las diferentes carreras dentro de la informática, muchas nos cruzamos, ¿está bien? Hay aspectos que son comunes, y hay otras cosas que no lo son. No somos competitivas entre las carreras, no es que hay, son los de la LCC, y los de la UTN no, y los de la UCEL no, y los de, no, ¿está bien? Formamos toda una comunidad en el área de informática, cuando se hacen, por ejemplo, en la JCC, viene gente de la UTN también, o hemos tenido gente de la Austral también, y hacen su exposición, y participan, y la idea es que formamos esto de la comunidad. Quizá la disciplina de la informática tiene mucho de ese desarrollo colaborativo, ¿sí? De esa apuesta en común, de tirar todos para adelante para resolver ese problema, y ves, vos y fulanito hiciste tal cosa, ¿cómo lo resolviste? No te fijás si era alguien de la UTN, o era de la LCC, o era de sistemas de información de la UCEL, no, ¿sí? Eso, por ese lado, no. Después, hay cuestiones que las ingenierías en sí, ¿sí? Tienen competencia, ¿está bien? La ingeniería civil, la ingeniería industrial, la ingeniería, si hay algo en las ingenierías que es común, que no tiene que ver con las LCC, ¿está bien? Que por ahí está vinculado a cuestiones de gestión del software, del desarrollo del software, que nosotros no lo vemos tanto. Tenemos materias optativas como emprendedorismo, si vos querés formar una empresa, o podés a posteriori de recibirte, o hasta buscar alguna optativa en alguna universidad que se dicte en Argentina, que esté vinculada, por ejemplo, a la gestión del software, ¿sí? Porque por ahí no lo vas a ver como materia específica dentro de la carrera, y quizás la gente de UTN sí la ve. ¿Está bien? Después, en la materia ingeniería de software 1 y 2, en la primera se trabaja todo lo que es especificación de sistemas, y en la segunda se trabaja todo lo que es diseño de sistemas, ¿está bien? En la parte de especificación de sistemas, se ven diferentes lenguajes para poder especificar, ¿está bien? Sistemas que tienen diferentes propiedades o características, ¿sí? No es lo mismo un sistema reactivo que un sistema para manejo de una base de datos, etc. ¿Está bien? Entonces vas a aprender a cómo especificar, formalizar, modelizar esos sistemas, ¿está bien? Y en la segunda se ven otras cuestiones vinculadas al diseño, a los patrones, ¿está bien? De la arquitectura del software, ¿sí? Bueno, más o menos, para lo que es el curso. Después, si querés más detalles, ya hablamos sobre los programas. Bueno, a ver, como yo, de ingeniería en sistemas, no es una, digamos, conozco a alguna gente, pero no conozco, no la cursé esa carrera, no soy ingeniería en sistemas, no voy a hablar de ingeniería en sistemas, ¿sí? Ahora, Juan, también te puede ayudar un poquito. ¿Qué tal? Mirá, son dos carreras muy distintas. O sea, más o menos, como comentó Nati, digamos, una está más vinculada a la gestión, ¿sí? Y a procesos ingeniosos de solución, ahora vamos a hablar de qué es eso. Y la licenciatura está más destinada al desarrollo de software base e investigación. Más o menos, para que sea una idea, ¿qué hace un ingeniero en sistemas y qué hace un licenciado en computación? Pensemos en algo más cercano a ustedes, ¿sí? Por ejemplo, el ingeniero, bueno, no sé si cercano, pero el ingeniero químico y licenciado en química. El ingeniero químico probablemente trabaje en una fábrica, una de las cosas que puede hacer es jabón, ¿no? Entonces, lo que hace es agarra la receta del jabón y ve los procesos más convenientes para elaborar en forma óptima ese producto, utilizando una receta que conoce y que puede mejorar, y con los mecanismos que puede unir y ensamblar para ese desarrollo. En cambio, el licenciado en química es el que hizo la receta del jabón. Entonces, y el que desarrolló la mejor receta y, bueno, en el software de base pasa lo mismo. Generalmente, los ingenieros utilizan las cosas que investigaron los licenciados en computación para solucionar problemas. Y el proceso, digamos, cumple un ciclo virtuoso, digamos, en que el licenciado genera ese software de base, investiga las nuevas tecnologías, y muchas veces el ingeniero termina aprovechando esas investigaciones para solucionar problemas más cercanos a las personas. En general, digamos, lo que hay que entender, vos preguntás, ¿a quién le recomendarías una u otra carrera? Bueno, un poco está en qué quiere uno terminar haciendo cuando se gradúe. Un poco ahí la experiencia de Tayú estaba enfocada en eso, pero básicamente muchas veces los puestos de gerenciamiento, donde uno tiene que unir estos procesos en forma virtuosa para tener una solución, están ocupados por gente que trabaja eso. Nosotros tenemos materias como emprendedorismo, pero no es la finalidad de la carrera. En cambio, si vos tenés intenciones de dedicarle a la investigación, también te podés dedicar al desarrollo, pero de vuelta, vos lo insistieras, software base, software base son los sistemas operativos, los drivers de computadora, los lenguajes de programación, soluciones muy específicas, como las que vimos en los ejemplos que daba Nati. Bueno, podés elegir la licenciatura. Lo cual no quita que si te recibas de licenciados no puedas hacer lo otro. ¿Por qué? Porque, digamos, el licenciado abarca tanto y tiene conocimiento sobre todo en general de ciencias de la computación, que podría meterse también en esos ámbitos un poco más de ingeniería para dar su solución. El tema ahí está, lo charlamos por ahí un poquito afuera con algunos alumnos, es que sería como matar una mosca con un cañón. Porque vos tenés una, hay cuadros que se pueden, o soluciones que se puedan dar de un vista, de una visión técnica, o sea, para ser programadores, si tu visión es ser programador, y bueno, yo no te recomendaría hacer una carrera de cinco años en software de base, porque para eso hace falta un cuadro técnico. O sea, a lo mejor te alcanza con una carrera de terciario, donde aprendas programación. Pero por eso, es un poco para charlarlo y extenderlo, pero básicamente el que está enfocado a hacer la licenciatura, el mejor ejemplo es el trayecto de Tayú, donde uno termina trabajando en desarrollo de cosas que no son el usuario final, por ahí no es una persona, sino es un grupo de desarrollo también. O sea, por ahí es la diferencia con el ingeniero, que busca soluciones. Una vez un docente me dijo que el ingeniero enchufa cosas, y el licenciado hace las cosas que el ingeniero enchufa. Esa sería un poco para resumirlo. Como todo siempre, es muy flexible. Ustedes están acá tratando de elegir una carrera, ahora te respondemos. Y si uno en el trayecto se da cuenta que por ahí el interés va hacia otra dirección, hay formas de ir acompañando ese otro trayecto que uno descubre que realmente le gusta hacer, complementando con posgrados, complementando con diplomatura, etcétera. Lo mismo que la gente de UTN también hace investigación. Eso no se pongan, no se estructuren tanto, están comenzando, es una etapa también sabemos que es de prueba, y uno va encontrando el camino en el recorrido. Muy bien. Allá... Esperá, te llevamos el micrófono. Creo que tenés que prenderlo, fíjate a ver si... Ah, bueno. Está prendida para grabar. Bueno, si no, paráte y grita que te escuchamos, no te preocupes. Sí. Bien. Esperá que ahí vamos al especialista. Te ayudo. El especialista es una palabra muy fuerte. Mirá, no sé dónde decidir estudiar robótica únicamente, no sé en qué carrera, dónde viste eso. Bueno. Puede ser algún... Hay que ver qué enfoque le dan, cuál es la llegada, cuál es... Porque mucho se da robótica educativa, donde es aprender cosas más mínimas para poder, por ejemplo, enseñar matemática en el secundario o en la primaria. Yo hice un poco de robótica educativa también en su momento, donde la finalidad es que los chicos usan la robótica para que aprendan conceptos de matemática, de física, de química, lo que sea necesario, ¿está bien? Robótica, como la carrera que hice yo, y en general se hace así, o sea, esto en el resto del mundo, toda la gente que haga robótica en el resto del mundo de manera profesional o más alto rango, si se quiere decir, siempre van a hacer una carrera de ciencias de la computación. Hay gente que son de física, licenciados en física, porque también la robótica es interdisciplinaria. Tenés gente de ingeniería electrónica, mecánica, física, y ciencias de la computación, por supuesto, porque hay toda la parte de software del robot, la inteligencia artificial del robot somos nosotros, ¿está bien? La mecánica va a ser toda la parte móvil del robot, la física se acompaña de la mecánica, porque necesitas que el robot tenga que saber manejar las fuerzas, digamos, de no sé cómo actúa, si es un dron, o si es un robot terrestre, con patas, o acuático, lo que sea, ¿está bien? Entonces, saber ciencias de la computación es una base muy sólida para el desarrollo de software para robots, ¿está bien? En cambio, otro tipo de cursos de robótica, habría que ver qué cubren, digamos. Nosotros, yo tengo la base de ciencias de la computación y tengo una base sólida de lógica, matemática, tengo física, y, digamos, de programación y conceptos de programación. Y todo eso me ayuda a mí a crear el software del robot. ¿Está bien? No sé. Claro, ahí va. Sí. Nosotros, por ejemplo, para hablar de un caso concreto, acá estamos trabajando en el robot desmanalizador. Lo creamos nosotros. ¿A quién hizo el robot? Yo no tengo idea de cómo soldar algo. No sé. Mecanizar una pieza, no tengo ni idea. Yo le digo, ingeniero mecánico, le digo, che, necesito un robot que tenga estas características. Él va a saber qué metal usar para crear el chasis del robot, qué ruedas, ¿está bien? Y conectar todo eso. Yo no soy el ingeniero electrónico. Tengo bases de ingeniería electrónica porque hice una materia de ingeniería electrónica durante mi doctorado para tener un conocimiento mínimo. Pero no soy ingeniero electrónico. O sea, yo quemé componente, aprendí fumo y un montón de cosas porque soy licenciado en ciencias de la computación. No podés ser fuerte en todo. Vos podés ser fuerte en un tema y con lo demás te cubrís con tus compañeros, con tu grupo de trabajo. Entonces, el ingeniero electrónico va a ser toda la conexión de circuitos, la circuitería, digamos, las placas que van a controlar los motores y demás de los sensores. Pero después el software, la inteligencia del robot para que detecte acá hay una persona, acá hay una silla, voy a navegar por este pasillo sin chocarme, voy a ir y apagar el proyector. Eso lo hacemos nosotros. Todo lo que es la parte de los sensores del robot, cámaras, láser, encoders en las ruedas, a ver cuánto giró en las ruedas, si tiene ruedas, por ejemplo, o un drone con las hélices. Todos esos sensores los vamos a usar nosotros y hacer algo de inteligencia, un software inteligente que pueda decirle al robot desplazate para este lugar, moverte de tal lugar, agarrar esto, hacer lo otro. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta más? Allá, bien. Tenemos, vamos ahí, levantate, decinos fuerte y te escuchamos. Dale. Sí. Claro. Los que empiezan después les van a contar bien toda la gente de ingreso. Los que comienzan ahora están vinculados a álgebra y análisis, ¿está bien? Y creo que el de introducción a la vida universitaria, ¿sí? Y los que se hacen en febrero, se vuelve a repetir, es más, digamos, concentrado, porque se hace en un solo mes y el específico se da únicamente en febrero, ¿está bien? Lo que haces de matemática es común, ¿sí? Vas a hacer los cursillos con la gente de física, de matemática, las ingenierías, ¿está bien? Es común para todos el ingreso en el área de matemática y lo mismo con el de vida universitaria. Después, en febrero, vienen los específicos y se repite, se repite, ¿sí? Los de matemática, ¿está bien? Esa es la diferencia, ¿sí? Bien, allá, decime, levantate, así, o hablanos fuerte. Bueno, ahí tenemos dos cosas. Hay materias que vas a tener en común, ¿está bien? Que se pueden llegar a homologar o tener equivalencia. Tenés en primer año, ¿sí? Yo no sé porque no conozco a nadie que esté cursando las dos, pero tenés un primer año que vas a cursar a la mañana una carrera, en la tarde la otra y después se te van a empezar a superponer las materias. ¿Está bien? Después, el manejo del tiempo depende de cada uno. Yo, en general, les recomiendo no superponerse con actividades, ¿está bien? Porque es muy complejo manejar todo. ¿Sí? Uno se siente superpoderoso y después el desgaste pesa mucho. La presión de rendir las materias, la preparación es importante y ya les van a decir en la vida universitaria que uno tenga momentos de distensión, no podés estar encerrado todo el día estudiando, ¿está bien? No te va a favorecer en nada. Imagínate que nosotros les contamos que ustedes tienen que innovar. ¿De dónde va a venir la innovación? De la creatividad, ¿de dónde va a salir la creatividad? ¿Estar todo el día encerrado? No. ¿Está bien? De que ustedes también fomenten otras actividades. ¿Está bien? Así que, no sé las capacidades y los tiempos de cada uno, pero sí lo recomendable es uno tratar de ir avanzando de a poco. te paso a ver con alguno de los chicos que por ahí te puede comentar algo más. Con respecto a estudiar dos carreras al mismo tiempo, siempre es posible eso. Cada uno se debe conocer, digamos. Yo lo que le recomendaría es que, bueno, que hagan los cursillos de las dos carreras y vean, porque, digamos, una decisión de ese tipo le va a costar mucho tiempo, poder darle el tiempo necesario a las dos. Una es una carrera terciera, la licenciatura de computación en la carrera de grado, pero tiene una carga horaria importante. Así que yo lo que recomendaría en general es que primero hagan los cursillos y tengan siempre en mente que por empezar no hace falta que sigan. ¿Qué quiero decir? Ustedes se pueden dar cuenta en el momento que sea que si no es la carrera que quieren después terminar trabajando el resto de su vida, como para exagerar, la pueden dejar. Entonces, yo te recomendaría que vayan a los cursillos de AMBA y si todavía no tenés una decisión que las empieces y como Nati, digamos, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, trata de tomar alguna decisión. Igual hemos tenido casos de chicos que han estudiado la licenciatura en computación y la licenciatura en matemática, por ejemplo, o la licenciatura en computación y la de física, pero son casos excepcionales. Son carreras que llevan muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, por ejemplo, yo hago tres materias por cuatrimestre y uno piensa que como son cuatrimestrales es un montón. Vos pensás también cómo querés llevar las cosas porque podés llevar las dos, podés hacer una materia de cada uno por año y te va a llevar más tiempo. Llevar, por ejemplo, la carrera al día, ahí me cuesta una barbaridad porque vos pensás que es un montón en tan poco tiempo empecé a que vos tenés tres materias. Entonces, empezás la primera dos semanas, primer parcial, siguiente, entregás TP, segundo parcial, final, tenés que hacer tres PP o tenés que hacer con los finales y es bastante. O sea, había que pensar, si vos la querés, lo manejás poco y mucho tiempo. Si querés hacer tipo en poco tiempo, te conviene que yo hacer una. Yo pensaba también hacer la tecnicatura, vos pensás que vos vas a hacer licitatura y podés como lograr un montón de materias de la tecnicatura conociendo el SCC. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿No hay? Para Tayú. Bien. Qué éxito, Tayú. ¿Cómo es el proyecto que tuvo la tecnicatura? ¿Cómo el plan y lo contacto para la tecnicatura de la tecnicatura de la tecnicatura? Bien. Bueno, para un LCC fácil. Así es la respuesta. Cualquier LCC, no porque sea yo y porque haga robótica. Eso, voy a hacer una aclaración. Justo vine yo como invitado este año y hago robótica. Pero todos los años viene un docente distinto o investigador o profesional distinto de LCC que trabaja en otros ámbitos. En software de bancos, en software como las empresas Bloband, Accenture, empresas que trabajan afuera. Digamos, no se queden con la palabra robótica porque ya está como muy perfilado para ese lado. No se queden con eso. Hay un montón de áreas de trabajo. Hay un chico que por ejemplo fue a trabajar en la Antártida acá en Argentina, digamos, en todo lo que es software de mantenimiento de la base. No sé bien qué hacía exactamente yo pero fue a eso. Hay un montón de ramas así que no se queden con nada más para la palabra robótica. Y después para conseguir pasantías o trabajo en el exterior eso es muy fácil para un licenciado en su ciencia de la computación. Es más, es un problema para los licenciados en su ciencia de la computación que se quieran recibir si te querés recibir porque vas a conseguir trabajo tempranamente. ¿Está bien? Las empresas van a tratar, van a ofrecer muy buenos sueldos sin que te recibas. Eso para nosotros que somos los de la carrera digamos y tenemos que mantener el motor funcionando es un problema. O sea, está bueno que la gente se vaya a la industria perfecto pero necesitamos que se reciba gente también necesitamos gente que se mantenga y cuide la carrera que necesitamos docentes también. ¿Está bien? Y este es un problema también a pensar entre todos digamos un sueldo docente universitario es mucho menor que algo que te van a pagar en la empresa privada. Muchísimo menor. ¿Está bien? Puede ser diez órdenes digamos de magnitud. ¿Está bien? Y nada, bueno, y conseguir pasantías hay muchas becas que se presentan puede ser a través de becas como estudiante que las empresas se ven dan becas a veces institutos de investigación que dan becas para que vengan estudiantes de afuera. por ejemplo ella nombró Linria que es de Francia que da becas anualmente. Después está otro instituto de España INDEA que también da pasantías y la gente ahí por ejemplo los estudiantes hacen la pasantía o hacen la tesis de grado por ejemplo el proyecto final. Chalmers en Suecia la Universidad de Chalmers también da becas o pasantías y tesis de grado. Esos son algunos de los casos pero hay un montón digamos y esos son casos concretos donde yo conozco gente compañeros míos que fueron esas cosas y así hay Estados Unidos donde quieras ir no hay problema con eso. ¿Y qué más? Y después trabajar afuera es también te digo bastante sencillo sea estudiante o ya recibido. Hacer un doctorado que es luego hacer cinco años más de estudio o sea terminar la carrera son cinco años más de estudio es un doctorado te especializás en cierto tema robótica pero puede ser algo de seguridad por ejemplo seguridad informática puede ser un tema o no sé procesamiento de imágenes o lo que sea esos cinco años ¿qué te permite hacer un doctorado? Lo comento ahora ya que está hacer un doctorado es como el lado científico digamos es el área donde vos investigás y podés crear conocimiento para la humanidad digamos ¿está bien? Un investigador crea conocimiento nuevo el granito de arena creemos poquito no somos no rompemos pero un poquito ya es un montón y eso es muy bien valorado por empresas por empresas y por instituciones públicas puede ser empresas por ejemplo Google, Microsoft, Facebook son todas empresas de alto rango que pueden que tienen grupos de investigación ellos crean conocimiento dentro de la empresa ¿está bien? y después y también instituciones públicas de investigación como el CONICET acá en Argentina tenemos el CONICET que es tiene todos los investigadores y acá tenemos institutos de informática dentro del CONICET que se llama el CIFASIS que es donde estamos haciendo investigación en informática ¿está bien? que hay diferentes grupos en diferentes áreas no sé si Sí bueno vamos cerrando porque ya están los otros la difusión de las otras carreras bueno los invitamos a todos aquellos interesados a buscar información están las mesas ahí la gente de ingreso a anotarse y seguirnos en las redes sociales toda la información del día de hoy se va a publicar y bueno cualquier otro interés nos pueden escribir o acercarse al Departamento de Ciencias de la Computación reitero la invitación a las Jornadas de Ciencias de la Computación en octubre estén atentos a fines de octubre se pueden acercar también para ver un poquito qué es lo que hacemos cómo es la comunidad de la LCC bueno muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos